¿Qué tal amigos? Antes que nada los quiero invitar a compartirnos sus historias paranormales, donde con mucho gusto y con mucho respeto serán adaptadas y subidas a este canal. También los invito a suscribirse a este canal, así puedes seguir conociendo muchas más historias de terror, de terror 100% reales. Codicia y maldad La siguiente historia está basada en sucesos reales ocurridos en el estado de Colorado, Estados Unidos. Fue enviada por Alejandra Villanueva, quien es originaria del estado de Guanajuato, México. Hace un poco más de cuatro años aproximadamente, el que en ese entonces era mi esposo, me hizo una declaración de la nada que me dejó petrificada por unos instantes. Me dijo que lo disculpara, que no podía ni quería seguir engañándose ni engañándome a mí, que él estaba perdidamente enamorado de otro hombre, y solo por temor al que dirán las demás personas, se había casado conmigo. También porque aunque no le gustaron las mujeres, él deseaba ser padre. Cuando él me confiesa esto, yo no sabía qué hacer, no sabía si irme de la casa, correrlo, o tal vez regresar a México. Estaba en shock, confundida, muy mal emocionalmente. Pero al paso de los días, decidí que me quedaría en casa, y él era el que tenía que irse, pues no solo era yo, estaban mis tres hijos de por medio. Pero yo en ese tiempo era una mujer sin carácter, estaba cegada por la situación, o al menos, eso era lo que yo pensaba. Al paso de los días, él empezó a traer a su nueva pareja a la casa, según esto, a visitar a los niños, para que él los conociera y conviviera con ellos. Él actuaba naturalmente, como si no pasara nada extraño. No entiendo cómo yo aceptaba esa situación tan vergonzosa. Ahora lo veo y sé que algo fuera de lo normal me tenía cegada. Así, después de varias visitas a la casa con su nueva pareja, un día llegó al extremo. Llevó ahora a su nueva suegra. Esta era una mujer muy mal hablada, todo eran groserías para ella. Tenía un aspecto muy varonil, y se miraba a una persona con muy poca higiene. Se veía sucia realmente. A partir de esa visita, mi vida dio un giro algo escalofriante, pues empezaron a acontecer una serie de sucesos paranormales en la casa. Sombras, siluetas que se perdían en los rincones de la casa. Otra de las cosas que ocurrieron aquel día de la visita de aquella mujer, fue que al despedirse, ¿Esta? Escuché cuando le dijo a su hijo, Esta casa también es tuya. Te pertenece. Al irse ellos y quedarme sola con mis hijos, me senté en la sala, todo parecía estar en calma. De repente, no sé de dónde, pero, entró una oleada de aire que casi arranca las cortinas, y el ventilador de la sala empezó a girar y se estremecía muy fuerte. Parecía que de un momento a otro este se caería, aún estando apagado. Yo solo subí los pies al sillón y me tapé con una sábana que ahí había. Empecé a hacer una oración, pues yo soy una persona muy católica, así que en mi sala tengo una imagen muy grande de Cristo nuestro Señor. Al verlo por unos segundos me levanté del sillón y le besé sus pies. Después me fui a mi cuarto. Mis niños ya dormían. En mi cuarto hay una puerta de cristal que da hacia el patio trasero. Ahí pude ver una sombra más oscura que en la misma noche. Esta se vio cómo entraba a mi patio. Al quedarme mirando por unos instantes, pues llegué a pensar que se trataba de una persona, esta se acercaba poco a poco a la puerta. Conforme se acercaba, vi que no era una persona. A esta sombra se le apreciaban unos huesos tan blancos como la harina. Me quedé estupefacta y como pude rápidamente cerré la puerta. Esa noche, no sé ni cómo, pero me quedé dormida. Al día siguiente quise pensar que todo había sido obra de mi imaginación, estrés o depresión que me aquejaban en ese entonces. Como todos los días me dispuse a hacer mis labores cotidianas. Llevé a mis hijos al colegio, pero al regresar y estar en el patio de enfrente regando mis plantas, encontré una cruz de madera pequeña con un morralito gris. Lo levanté y solo lo tiré a la basura, pero no sin antes decir, la maldad no llegará a mí, pues en Cristo confío. Me metí a la casa y escuchaba que alguien silbaba en el baño, lo que me pareció muy extraño, pues yo me encontraba solo en la casa. Corrí a ver qué era y cuál fue mi sorpresa, que no era ninguna persona. Solo se trataba de una cosa rara en forma de una tortuga que trepaba por la cortina del baño. Comencé a sacudirla y de manera bastante extraña, esta se perdió de mi vista y ya no la pude encontrar. Me invadió la desesperación, pues yo la acababa de ver ahí con mis propios ojos y ahora no podía hacerme la idea de que no la encontrara. Mi ex seguía viniendo a ver a nuestros hijos, pero con su pareja. Entraba a la casa como si nada, se ponían a comer de lo que yo preparaba. Eso me llenaba de rabia, pero lo peor era que no lo podía decir. Solo yo por dentro sentía que me quemaba, me hacía mucho daño todo eso. Siempre se iban hasta muy tarde y un día de tantos que se iban, yo estaba tomándome una foto con mi celular. Cuando la miré, me llené de espanto al ver que aparecía detrás de mí una niña con la cara redonda, pelo muy largo y solo las cuencas oscuras donde se supone deberían ir los ojos. De verdad que me llené de miedo y solo se me ocurrió hacer una oración, aunque en pedazos, pues del mismo miedo no me salía completa. Serían las doce de la noche cuando por fin me quedé dormida. Tuve un sueño, era como si mi espíritu estuviera en el techo de mi cuarto y mi cuerpo yo lo podía ver acostado en la cama. En eso miré que entró por la puerta a lo que llaman Santa Muerte. Vestía una capa negra con gris, era muy alta, casi pegaba al techo. Solo me miró por un momento y se retiró de nuevo por donde mismo. Detrás de ella iban tres seres, estos eran esqueléticos y al igual de muy alta estatura, los cubrían unas capas negras. Se escuchaba un tipo de sonido ensordecedor, como de estática, o una mezcla de un radio descompuesto con un esmeril afilando un cuchillo. Yo miraba que en mi cuerpo físico la boca se me torcía. Deseaba que alguien me despertara, no me podía mover. Fue hasta después de unos minutos que por fin lo logré. Al despertar, aún seguía escuchando aquel ruido ensordecedor. En el transcurso de los siguientes días fue lo mismo, el mismo silbido. Lo escuchaba en el baño ahora. La misma pesadilla se repetía todas las noches. Yo ya no podía dormir del terror que sentía. Trataba de mantenerme despierta lo más que podía, pero estaba desesperada. Sentía que me volvía loca. No sabía a quién recurrir por ayuda. Una noche, al tener de nuevo esa pesadilla, uno de aquellos tres seres se me acercó y me dijo, Esto no es por ti. Nosotros tenemos daño en tu cabeza, pero es para que él sufra. Lo cual yo no entendí nada. ¿Por qué ese ser había dicho eso? Desperté esa mañana. Empecé a orar a Dios. Le pedía que por favor me ayudara. Después de esto alisté a mis niños y los llevé a la escuela. Al volver, había una hoja en la mesa del comedor. Era un dibujo hecho a lápiz. No sé quién lo había hecho y lo dejó ahí. Parecía una foto del interior del baño de mi casa, donde escuchaba aquellos silbidos ensordecedores. Todo estaba perfectamente dibujado. El lavamanos, el espejo. En este, estaba dibujado un tipo de demonio. Era como la cara de un hombre, pero con una trompa de cerdo. Orejas de cerdo. Pero lo más impresionante eran los cuernos. Estos eran puntiagudos al igual que a la enorme lengua que tenía. Sentí una mezcla de coraje, tristeza, rencor. Lo tomé entre mis manos y le escribí por un lado. Por el poder de Cristo tú no me podrás hacer más daño. Lo hice bola con el puño de mi mano y no lo solté. Me dirigí así a la iglesia cercana de mi casa. Entré por una de las puertas laterales y me dirigí al altar de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí rompí en llanto y le dije, ayúdame madre, me estoy volviendo loca. Ayúdame por favor. Mira lo que apareció hoy en mi casa, le dije. Abrí aquel papel donde se encontraba el dibujo. Pero para mi gran sorpresa, la hoja estaba en blanco. Me asombré y me desquicié tanto que la rompí en pedazos y la tiré en un basurero de ahí mismo. Salí del lugar y me dirigí a la oficina de la iglesia. Le dije a la persona que ahí se encontraba, necesito hablar con un cura, es muy urgente para mí. Le expliqué, era una muchacha y esta me dijo, estás de suerte amiga. En este momento aquí está un cura que se dedica a hacer exorcismos. Él te podrá ayudar. Hablé con el cura, le mostré aquella foto donde salía la niña. Me dijo, tenemos que actuar pronto y agregó, me agrada tu fe, pues bien pudiste acudir a un brujo pero no lo hiciste. Me pidió le llevar a varias cosas, entre ellas, unas pulseras de San Benito, unos rosarios de madera y unas botellas de agua purificada. Así lo hice el siguiente día. Fui, me hizo oración y me bendijo. Preparó todo lo que le llevé e inclusive bendijo mi carro. Me abrazó. De camino a casa, créanme, me sentí tan tranquila y feliz a la vez que hasta le hablé a mi expareja. Le dije que fuera rápidamente a mi casa, pero le dije que fuera el solo. Por favor, sin nadie más. Este aceptó. Le conté todo lo que pasaba, pues él no tenía ni idea de lo que me estaba ocurriendo. Le dije, tú también tienes que protegerte. Tienes que usar esta pulsera y también este rosario, pues para mí que a ti también te deben de estar dañando, pues tu aspecto ha cambiado. Te ves muy delgado y ojeroso. Él aceptó ponerse la pulsera, pero el rosario lo escondería, pues dijo, a él no le parecería. Refiriéndose a su nueva pareja, pues él solo cree en la santa muerte, dijo. Al escuchar esto, me sorprendí, pero así quedamos. Cuando él se fue, me acosté. Me quedé dormida en la sala. De nuevo tuve un sueño donde salía de mi cuerpo. En eso, entraba otra vez la muerte. Se acercaba a la imagen de mi Cristo y le cortaba la cabeza. Yo trataba de alcanzar a mi Cristo. En mi mente le decía, Señor, no permitas que te hagan esto. Yo confío en ti. De su boca salió la voz más dulce que pude haber escuchado. Me dijo, Eso es lo que quería escuchar de ti. En verdad te digo, que aquel que crea en mí, jamás será dañado, pues no hay poder maligno que sea más fuerte que yo. Esto lo decía mientras su cabeza regresaba a su lugar. Cuando desperté, mi cuerpo estaba entumido, pero lo más extraño, es que estaba tirada frente a la imagen de mi Cristo. Transcurrieron los días. Me di cuenta que mi ex, en menos de una semana ya se había dejado de ese hombre. Empezó a comer mejor y fue muy notoria su mejoría. Unos meses más adelante, acudí a la iglesia para dar las gracias a aquel sacerdote, pero me encontré con un señor ya mayor que se me acercó y comenzó a hacerme plática. Yo por igual también lo hice, al grado que no sé ni cómo, pero le conté todo por lo que había pasado. Lo de aquel dibujo rendo también se lo conté y cómo se había desaparecido. Al voltearlo a ver, me percaté que su rostro era de gran sorpresa, como si algo raro pasara. Me preocupé un poco y le pregunté si se sentía bien. Me contestó, Hija, no me vas a creer, pero te juro que yo encontré esa hoja con ese dibujo debajo de las sotanas de los sacerdotes, pero este se encontraba intacto y tenía unos cabellos negros enredados. Tenía sentido esto, pues yo tengo cabello negro y muy largo. Mi asombro era muy grande, no podía ser tanta coincidencia aquello. Me dijo, a mí me dio mucho miedo, se lo llevé a los sacerdotes. Ellos en un ritual lo quemaron y lo echaron a la basura. Gracias a Dios, hoy en día estoy muy bien. Sé que la situación por la que pasé fue muy traumática, por la que no volveré a ser la misma, pero las cosas ya por lo menos están dentro de la normalidad. Mi ex y yo ahora somos muy buenos amigos, si no es que los mejores. Una prima de la expareja de él se quiso acercar a mí, según ésta, de buena manera. Quería ser mi amiga, pero yo no lo acepté. Aún así me contó muchas cosas de esa familia, por ejemplo, que ellos también tenían trabajado a él y que querían mi casa y mi camioneta. Se sentían con derecho porque él había trabajado también para comprarlas. No lo dije antes, pero hubo veces que mi ex se quiso quitar la vida cuando este hombre lo dejaba. Decía que no podía vivir sin él. Me comentó también que la misma noche que se puso la pulsera de San Benito, éste agarró sus cosas, las subió al carro y no volvió más a ese lugar con esa persona. Al principio lo acosaban mucho para que regresara, pero este hombre tenía un amante que era el dueño de la casa donde él vivía y se casó con éste. Solo así se alejó de mi ex. Mis hijos y yo también nos tuvimos que cambiar de casa. Esa la rentamos ahora. Mi ex marido me prestó la casa donde él vivía después y él vive a un lado en un departamento solo. También lo hicimos para que no nos fueran a molestar estas personas. El sacerdote me dijo esa ocasión también que aquello que nos acechaba era un demonio muy poderoso y que lo único que me sostuvo fue mi fe en Dios y que él actuó rápido porque vio aquella foto y por mis niños, pues ese demonio se pudo haber metido también con ellos. La foto de la que hablé se empezó a borrar desde que cargo las pulseras de San Benito. Al contarte toda esta historia, créeme que aún se me eriza la piel del horror pero me siento tranquila sé que mi fe en Dios es lo que me mantuvo a flote y me ayudó a salir de todo esto. Muchas gracias por haber escuchado mi relato nunca pierdan la fe en Dios que él siempre estará para socorrernos. Dios los bendiga. Gracias.